Música Les deseo mejor de los éxitos a los compañeros docentes, a nuestros niños que empiezan hoy un año lectivo de gran esfuerzo, que son nuestro presente y nuestro futuro de las nacionalidades de pueblo. En claro, inaugurado el año lectivo 2022-2023, yumita rumue yupaychani. Kuna funja pimi kushishami kanchi, tukui wawakuna, kuitzakuna, mosukuna, nyami ya chaiman kutinjami kajari kongona. Chaymantami kaiwata pimi, nyukanchik shimi, nyukanchik kausai, nyukanchik yuiaikunata, sinchi achinata, munanchi. Música Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, Presidente Guillermo Lazo, Presidente